¡Hola, hola! Hoy voy a hacer unas calabacitas en seco, voy a freír unas calabacitas. Ahorita vamos al jardín, vamos a ir a cortar unas. Aquí tengo ya una calabacita que acabo de cortar y las otras las tengo ya en la casa. Bueno, aquí tengo mis calabacitas. Voy a ocupar las calabazas, el aceite, tantito comino, sal, cebolla, le voy a poner un chile, dos dientes de ajo y un pedazo de jitomate. Voy a comenzar a picar las calabazas. A mí me gusta cortarlas así en chiquitas para que más rápido se cocinen. Miren, están bien tiernitas las calabacitas. Estas así se guisan cuando están bien tiernitas. A nosotros mi mamá nos preparaba esto y se nos hacían tan sabrosas y por eso yo ahora también las cocino aquí calabacitas guisadas en seco. Ya terminé de cortarlas, ahora las vamos a hacer a un ladito para seguir picando lo demás. Aquí en la misma tablita voy a comenzar a picar lo que es el jitomate. Le voy a quitar este pedacito. Este se lo quito. Y no se necesita mucho jitomate ni mucha cebolla, nada más poquito, aunque sea para que le den sabor. Un sabor muy sabroso. O si no tienen jitomate, pues también sin jitomate se puede hacer. A ver, ya terminé de picar el jitomate. Voy a picar ahora lo que es la cebolla. Ahora voy a picar los ajos. Voy a darle este pedacito. Ya eso depende como ustedes lo quieran picar. Si lo quieren picar, este es opcional. Si lo quieren picar chiquito, si lo quieren picar grande. Y el chile le voy a quitar aquí este pedacito. Y nada más lo voy a partir en cuatro partes. Y así lo voy a poner en el, ahí en las calabacitas. Para que le dé un rico sabor. Ahora vamos a pasar a la estufa. Aquí ya tengo la cazuela, le voy a poner el aceite. Eso es como cada quien quiera ponerle aceite. Depende de lo que quieran. Ya vamos a poner las calabazas. Ahora vamos a poner la cebolla, el jitomate, y los chiles. Y el ajo. Ahí va todo. Ahora le voy a poner el polvito de comino. La sal. Esa es al gusto. Y con las calabazas, así tiene que tener uno cuidado. Porque si le pone uno mucha sal, pueden salir saladitas. Como sueltan agüita, se pueden hacer saladitas. Como ya le puse todo, ahora las vamos a tapar. Para que se cocinen bien todas parejas. Porque si no, quedan unas más duras y otras más blanditas. Y luego regresamos. Ya las vamos a destapar. Vamos a ver, miren. Miren que ya están. Ya están bien guisaditas. Ya las vamos a servir. Con su chilito. Miren bien sabrosa la rebanadita. Con la rebanadita de chile. Y aquí están las calabacitas. Bien ricas. Las pueden acompañar con un arroz, con frijoles fritos, o así. Nada más solitas, miren. Súper sabrosas. Bien riquísimas. Rápido y fácil de preparar. Miren. 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 Amén.